Súper Quinteto Tú supieras amor cómo me siento sufriendo solo Sabiendo que tú eres mía, sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Sabiendo que tú eres mía, sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Si pasa el tiempo amor, yo sigo esperando El día que tú te decidas, el día que tú te decidas Arrancar mi soledad El día que tú te decidas, el día que tú te decidas Arrancar mi soledad Y bien tú sabes lo mucho que sufrí Para lograr tu amor, si no te tengo a ti Sabes mi vida, que yo te quiero a ti Ven calma mi dolor, que me acuerdo de ti Y no te olvidaré, nunca te dejaré Por siempre te querré, contigo moriré Quisiera corazón despertar junto a ti Pegadito a tu cuerpo para poder dormir Música Ella dijo que me amaba Y que no me olvidaría Y si un día se marchaba Con amor me llamaría Pero ese día llegó Y un año llevo esperando Su llamada de amor Ella me besó Y el día que se marchó Y se que con mi pañuelo Porque ni ella lloró Llorando me decía Tengo que marchar mi amor Y aunque muy lejos, que aunque muy lejos me vaya Y aunque muy lejos me vaya Te llevo en mi corazón Ella se marchó No sé si me olvidó Un año llevo esperando Y un año llevo esperando Su llamada de amor Ella se marchó No sé si me olvidó Un año llevo esperando Su llamada de amor Super Quinteto Super Quinteto Si pudieras La tristeza que ha causado Conciencia en mi Y por mentira o por dolor Sé que no he podido olvidarme Si entendieras Lo triste que es vivir sin tu presencia Mi vida es un infierno, ya lo sé Y cuánto diera por hablar contigo Si tuvieras que esta soledad me hiere Y me acompaña a donde voy En esta vida que no es fácil de vivirla Si ya no está tu amor Es imposible caminar si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo Así soy yo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo Súper Quinteto Súper Quinteto Súper Quinteto Me estoy tomando para olvidar Pero este vino no sabe mal Pero este vino no sabe mal Sabe amargo y ha de ser Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licor Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato amor Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Te juro es muy duro Te juro es muy duro dormir sin ti Te juro es muy duro dormir sin ti Súper Quinteto Súper Quinteto Estoy tomando para olvidar Pero este vino no sabe mal No sabe amargo y ha de ser Lo que le ha dado ese mal sabor Con mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato amor Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti Te juro es muy duro dormir sin ti Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti Te juro es muy duro dormir sin ti Súper Quinteto Súper Quinteto Súper Quinteto Hago hoy yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya aparecen un siglo Cobarde pelo usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Antes de este falle que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Oh, 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 oh Música 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 Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo y herido, así me deja Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Música Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Música Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Mi vida era triste, llena de amarguras Y tú la llenaste toda de dulzura Tú llegaste a mí como acto de magia Se fue la tristeza, toda mi nostalgia Quiero vivir siempre contigo a mi lado Para estar contigo siempre enamorado Música Dame tu vida, toma mi alma Solo tú, me llenas de calma Dame tu vida, toma mi alma Yo te amo, sin ti no soy nada Música Morenita buena, aquí yo te canto Porque tú, me llenas de calma Porque tú a mi vida le pusiste encanto Mi vida era triste, llena de amarguras Y tú la llenaste toda de dulzura Tú llegaste a mí como acto de magia Se fue la tristeza, toda mi nostalgia Quiero vivir siempre contigo a mi lado Para estar contigo siempre enamorado Dame tu vida, toma mi alma Solo tú, me llenas de calma Dame tu vida, toma mi alma Yo te amo, sin ti no soy nada Música Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Música Ahora recuerdo cuando dormía solo Estaba yo Estaba yo muy triste pensando en ti Cuanto sufría extrañándote mi vida Te juro que moría de amor por ti Ahora te tengo de nuevo entre mis brazos Y ya no pasa frío, estoy junto a ti Quiero que nunca te alejes de mi lado Estoy enamorado, estoy enamorado y loco por ti Música Ahora recuerdo cuando dormía solo Estaba yo muy triste pensando en ti Tanto sufría Tanto sufría extrañándote mi vida Tanto sufría extrañándote mi vida Te juro que moría de amor por ti Ahora te tengo de nuevo entre mis brazos Y ya no pasa frío, estoy junto a ti Quiero que nunca te alejes de mi lado Estoy enamorado, estoy enamorado y loco por ti Y me la paso pensando en ti Todo tu amor solo es para mi Ya no estoy triste y soy feliz Porque ya no duermo solo Hoy duermo junto a ti Hoy duermo junto a ti Música Super Intento Super Intento Música Y yo Si yo fuera tarde esta tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor que tanto tiempo lleva Tanto aquí mi alma Te invitaría a un café donde puedas olvidar Todo el dolor que te ha llegado tan dentro del alma Y enmendaría el amor con estas ganas de amar Que me desgada Simula que el jamás volverá a enamorarte Música Yo quedaría la vida por ti Lo que sería incapaz de hacerte daño Te voy a pagar el precio de su engaño Como si fuera yo quien daño te causó Y me castigas sin dar razón Y no se porque diablo sientes de lastima Música Y solo quiero yo Cerjar tus lágrimas Y de paso arrancarme Este dolor Yo te necesito Solo tu podrías darles tanto a este silencio Que me ahoga la vida Ven vuelve junto a mi Regresa junto a mi Música 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 Tus ojitos no podían ser felices Por mi pobreza dijiste adiós, por mi pobreza Pero olvidas que en el alma está lo que no se compra Por mi pobreza dijiste adiós, por mi pobreza Yo no niego ser que soy pobre, pero millonario de amor Por mi pobreza dijiste adiós, por mi pobreza Pero olvidas que en el alma está lo que no se compra Por mi pobreza dijiste adiós, por mi pobreza Yo no niego ser que soy pobre, pero millonario de amor Super Quinteto Super Quinteto Música El día que te conocí, creí esperar de ti lo mismo El tiempo pasa ya conmigo, tú no estás Y ahora de nuevo estoy aquí, tratando de olvidar Pero siempre en mi mente tú estarás, tú eres mi enfermedad Y por mi mente pasó querer matarme Y si muero por este amor no te podré besar Y por mi mente pasó querer matarme Y si muero por este amor no te podré besar Música 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 Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Música Ay mujer Tú dentro estás mi vida No me abras más la herida Ay mujer Ay mujer Ay mujer Quiero sendar mi alma Con ese amor que mata ¿Qué será? Quiero saberlo entiendo Porque me gusta tanto Porque me gusta tanto Ay mujer Ay mujer Ay mujer Mi corazón quisiera saber Lo que tiene tu sangre Ay mujer Si es que tú piensas ser en mí No me vayas a olvidar Mira que puedo morir Corazón Corazón Soña conmigo al dormir Soña que yo soy tu amor Que se dé brite por ti Corazón Corazón Ay dame más Yo quiero más Yo quiero más de ti Me gustas mucho tú Porque me haces feliz Ay dame más Yo quiero más de ti Sentir tu cuerpo en mí Me dan ganas de ti Súper Quinteto Súper Quinteto Con solo una mirada Tan fiel sin las erizas En tu rostro una sonrisa Que tanto extrañaba Nos vemos escondidas Con cariños apuradas Casi mientan nuestros días Que percutiendo en el alma Nos entregamos este juego Pensando que pasaría Cuando sin darnos cuenta Me dijiste que me querías Y me faltan tus besos Si no tengo mis caricias Creo que mejor irías Amor prohibido El tuyo y el mío Amor prohibido Qué lindo castigo Tu vida estaba armada Y nos enamoramos Sin importarnos nada Música 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 Nos entregamos este juego Pensando que pasaría Cuando sin darnos cuenta Cuando sin darnos cuenta Me dijiste que me querías Y me faltan tus besos Si no tengo mis caricias Creo que me morirías Amor prohibido El tuyo y el mío Amor prohibido Qué lindo castigo Tu vida estaba armada Y nos enamoramos Sin importarnos nada Música 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 Amor prohibido El tuyo y el mío Amor prohibido Amor prohibido Qué lindo castigo Tu vida estaba armada Y nos enamoramos Sin importarnos nada Amor prohibido El tuyo y el mío Amor prohibido Qué lindo castigo Tu vida estaba armada Y nos enamoramos Sin importarnos nada Sin importarnos nada Sin importarnos nada Sin importarnos nada ¡Gracias!